Buenos días, buenos días. En este momento ya abriendo la bolsa y vamos a trazar los niveles a poter resistencia. Efectivamente, BABA está en un movimiento, pues con un gap gigantesco, un gap enorme. De hecho, es el 5.75% contra el cierre de ayer. Entonces, parece ser que con ese gap se va a ir el movimiento alcista. De hecho, si nos vamos a ver las diarias en BABA, podríamos ver que es una vela kicker. Entonces, una vela kicker up en BABA. Entonces, está ideal, ideal. En velas diarias se está chocando con el promedio móvil de 200. Cuando lo rebase, buscaríamos una potencial entrada en call. De cualquier forma, recuerden que es una kicker up y entonces vamos a buscar movimientos alcistas ahí en BABA. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trazar en BABA, repito, porque es una vela kicker up. Vamos a implementar esa estrategia. Entonces, vamos a irnos a velas de 5 minutos y buscar una potencial entrada, repito, en call. Vamos a ver ahí qué es lo que sucede. Meta, meta me gusta para entrar en call. Está haciendo ahorita ya un patrón muy claro alcista. Vamos a trazar sus niveles de soporte y resistencia en Meta. Tanto del pre-market. Vamos a hacer un trazo ahí. Esto es que tengo. Neto, buenos días. También Neto. Buenos días. Tengo una vela como elefante. Envolvente, elefante. Ok. Ok, Virito. Muchas gracias. Ahí Meta, en la parte de abajo, está chocando con el promedio móvil de 2000. Ahí trazamos otro nivel. Y en el alto del día. Entonces, Meta seguramente va a buscar esos niveles de resistencia en la parte alta. ¿De acuerdo? Ya, por ejemplo, ahí ya está chocando ahorita contra su resistencia de 176.15. Si la rebasa y que toque el 176.73, podrían buscar una entrada en call. Pero todavía tenemos que esperar a que lo rebase. Comentaba ahorita Vero, entonces, en Netflix, en el caso de Netflix, vamos a ver. Netflix. Tesla parece ser que va a seguir el movimiento bajista. Vamos a ver Netflix. Déjenme borrar ese Fibonacci que tengo. Y Netflix, efectivamente, es una vela envolvente muy fuerte sobre los promedios móviles. Ya rebasó el promedio móvil de 200. Parece ser que se quiere ir muy alcista. Entonces, si termina así envolvente, podríamos trazarle un Fibonacci y esperar un movimiento en call. ¿De acuerdo? Bienvenidos a todos los que están conectando en este momento. Alfonso, Alex, Carla, Vero. Muchas gracias por estar aquí con su servidor. Vamos a ver entonces, chicos, ahí en Netflix, un potencial movimiento en call. Esperar a que termine esta vela de cinco minutos. También estoy en el watch list ahí con Bava, efectivamente. Bava parece ser que va a ser movimientos alcistas. Puede cerrar el gap, por supuesto, pero en este caso, como es vela kicker, vamos a esperar solamente movimientos alcistas ahí en Bava por ser vela kicker, repito, kicker up. Y ya lo vimos en velas diarias, es una vela kicker. Entonces, ahorita hay poco volumen. Recuerden que cuando es miércoles, por eso me gusta hacer los miércoles el tren en vivo. ¿Por qué? Porque los miércoles hay noticias. Todos los días hay noticias de lunes a viernes, ya lo hemos comentado. Pero los miércoles en específico hay ciertas noticias que impactan directamente y fuertemente a la bolsa. En las noticias de hoy, recuerden que hay una aplicación que ustedes pueden descargar en su celular y ahí pueden ver las noticias en la parte de abajo, la descargan y abajo dice el calendario. Esa aplicación se llama Investing. Entonces, les recomiendo para los que todavía no lo hacen, los demás que han tomado el curso ya lo hicieron, pero bueno, Investing es una aplicación que está en Android y para iOS también, en donde en la parte de abajo de Investing, en esa aplicación, hay un calendario en el menú, en la parte de abajo. Y en ese menú, en el calendario, viene lo de hoy, el calendario económico. Y entonces, a las 9 de la mañana va a haber el indicador de empleo en el sector manufacturero, de acuerdo a lo que estoy viendo, que es de los importantes. Pero a las 9.30 van a estar los inventarios de petróleo crudo. Entonces, ahí esa noticia va a impactar. De aquí a las 9.30 seguramente va a haber vela verde, vela roja, vela verde, vela roja. Va a haber lateralidad, pero vamos a ver si podemos hacer una potencial entrada. Por ejemplo, ahí baba, por eso era importante esperarse en baba. Acaba de terminar la vela de 5 minutos para hacer nuestro scalping y terminó como vela roja en baba, muy fuerte, bajista. Sin embargo, bueno, pues como comento, puede haber vela verde, vela roja, vela verde, vela roja y puede irse lateral el movimiento. Baba ahí está haciendo ya un movimiento ya fuerte en put. Entonces, ahí, por ejemplo, es un oso envolvente en baba. Podríamos esperar una potencial entrada en put, es decir, un cierre de gap. Aquí podríamos trazarle el Fibonacci en el oso de baba en 5 minutos. Y bueno, pues ya está llegando prácticamente a nivel 127. A mí se me fue lo que estaba hablando. Ahí era una potencial entrada. Todavía podremos entrar y esperar a que llegue a nivel de 161 baba. ¿De acuerdo? En put. Pero ya llegó a 127. Ya llegó al primer nivel, Tech Profit 1. Entonces, de las que yo veo ahorita importantes serían estas acciones. Yo traigo una igualdad. No sé si ustedes tengan alguna otra en el watch list en este momento. Traía Tesla en el watch list. Si trazamos los niveles de soporte y resistencia del día previo de Tesla, parece ser que se va a ir fuerte para abajo. ¿De acuerdo? Un movimiento bajista en put. Lo habíamos comentado ahorita al iniciar el mercado. Trazamos ahí el alto del pre-market, el bajo del pre-market, por ejemplo, que coincide prácticamente con esos 204.98 que ya tratando de llegar a niveles anteriores de soportes previos. Ahí vamos a trazar lo bajo del día de ayer de Tesla en esta zona. Y pues como pueden ver, ya lo rebasó. Entonces, es un movimiento importante en put en Tesla. Ahí Bava, para quien haya entrado en put, como comentábamos, ya va a llegar al 161 del Fibonacci. Está a punto de hacerlo. Voy a ampliar el gráfico para que se vea bien. Entonces, ya Bava a punto de llegar a los 161 del Fibonacci y ahí es momento de vender. ¿De acuerdo? El Tech Profit 2. Todavía con la fuerza que lleva y probablemente quiera cerrar el gasto. Ahí está ya, 161, ya es momento de vender el put de Bava. Y probablemente llegue al Tech Profit 3. ¿De acuerdo? Hasta 261. Pero en este momento ya es vender. Ya es vender por el patrón muy fuerte, un oso envolvente al principio de la apertura. ¿De acuerdo? Todavía va a seguir hacia abajo Bava, por lo que se ve por los promedios móviles. Ya sabemos cómo están acomodados y muy probablemente siga cayendo, siga cayendo Bava. Vamos a ver, en el caso de Tesla, ya está haciendo ahí un pabilo pequeñito. ¿Por qué? Porque está el promedio móvil de 2000 y es muy fuerte. Lo va a jalar hacia arriba, vamos a decirlo así. Se va a quedar un rato ahí sobre el promedio móvil de 2000. Vean ustedes, por ejemplo, Spy haciendo dojis, nada más. Entonces, ¿por qué? Porque todos están esperando la noticia de las 9 y de las 9.30. A ver cómo impacta el mercado alimentario del petróleo crudo. Entonces, vamos a ver si hacemos alguna otra entrada, además de la del Bava, que era muy clara. Ahí lo cual le agradezco a Avero, que fue la que me dijo. ¿No? Gracias, Wilson. Gracias. Ahí está entrando Wilson. Ok. Vamos a escribir ahí un disco. Hola, Wilson. Bienvenido. Buenos días. Qué bueno que ya estás por acá, Wilson. Doctor. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ustedes tienen en la mira alguna otra acción, además de las que yo tengo en el Watchlist? Por ejemplo, vean ustedes cómo ahí Spy está haciendo también un patrón. Este es un patrón también muy claro, el Spy. Ustedes lo conocen. Es una estrella de la mañana. Sí. Entonces, vamos a ver. Esperar a que termine así. Ya está a punto de terminar esa vela del Spy. Vamos a atrasar ahí también sus niveles de soporte y resistencia. Buenos días. Yo estoy en TSM y te he seguido ahí la pista. Está funcionando muy bien hoy la pregunta que dijiste ayer. Del intradía, ¿no? Del intradía. Ok, perfecto. En TSM, vamos a ver. Excelente, excelente, Wilson. Ahí hizo un gap muy bueno, ¿no? Entonces, no sé ahí qué porcentaje llevas ahorita de ganancia, pero sigue ahorita el movimiento arcista, ¿no? En este momento, un toro envolvente. ¿Cómo vas en el movimiento que dijimos ayer, Wilson? Llevo 84. 84 dólares o por ciento? Por ciento. 99. Llevo 100 dólares. Perfecto, perfecto, excelente. Pues ya va el movimiento arcista. Ahí está el toro envolvente en TSM que habíamos comentado ayer. Entonces, ahí, si no entra aún ayer, en este momento, ya está llegando a nivel de 127. Todavía no llega. Entonces, podríamos entrar todavía, chicos, en TSM. Todavía se podría el movimiento en call. Bueno, ahorita, sería una buena entrada en TSM. Alfredo, ¿tú consideras que de pronto dejarla o cerrarla, digamos, en el transcurso del día? Sí, yo diría que ya ahorita en la apertura cerrarla con el porcentaje que llevas ya del ochenta y tantos por ciento ya sería muy bueno. Solamente para los que entraron hoy, porque el contrato, si no, se va a empezar a desvalorizar, Wilson. Entonces, yo sugiero que por ahí ya del noventa por ciento ya la puedas vender. ¿Vale? Yo te sugiero eso, Wilson. De hecho, repito, para los que no entraron ayer, ahorita sería una buena entrada, pero vende rápido. En 127 Take Profit 1 y 161 Take Profit 2 en TSM. Ayer la comentábamos ahí en Discord, chicos. ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, pues ahí va. Ahí va ahorita TSM, vamos a ampliarla para que se vea un poquito más. Se ve muy claro el movimiento alcista. Vamos a trazarle ahí sus niveles de soporte y licencia del pre-market. Entonces, ahí ya está precisamente en lo alto del pre-market en este momento. Y, bueno, pues hizo el gap de ayer a hoy. Entonces, por eso esa ganancia, ¿no? Vamos a ver. Repito, ya le comentaba a Wilson ante la pregunta de ¿la vendo o la dejo un rato? Bueno, pues vamos a considerar que una ganancia del noventa por ciento o cerca del cien por ciento ya es muy buena. Entonces, no tiene caso dejarla porque tendríamos riesgo. Sí podríamos dejar el contrato o los contratos que habíamos comprado de TSM, pero sería un poco de riesgo. TSM es Taiwan Semiconductores. Entonces, ahorita hay noticias de bloqueo a China, etcétera. Eso hace que haya mucha volatilidad en el mercado. ¿De acuerdo? Bueno, ahí BABA ya llegó, como dijimos, a 161 del FIBO. Vamos a ponerlo bien. Ya llegó al 161 del FIBO. Tocó exactamente 161 y empezó el movimiento arcista. BABA es otra de las empresas chinas. Por eso ahorita las empresas chinas como BABA, como TSM, vean ustedes, es una copia. Hay un gap aquí en TSM y hay un gap de BABA. ¿Por qué? Por las noticias de bloqueo de China. Es decir que ya no va a haber bloqueo, vamos a decirlo así. Están esperando el bloqueo, pero todavía no. Entonces, esto va a hacer que despeguen el día de hoy las empresas chinas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, por supuesto, como TSM, como BABA y algunas otras más chinas. Porque vean, por ejemplo, Tesla sigue cayendo. Decíamos, Tesla va a seguir cayendo. Ahí está, sobre el promedio móvil de 2000, sobre la resistencia de 203 puntos, perdón, sobre el soporte de 203.67 y probablemente siga cayendo. Lo decíamos el día de hoy. Va a buscar Tesla, seguramente, si nos vamos a ver las diarias, cerrar gaps. Cerrar gaps. Puede cerrar este gap de días pasados, tres, cuatro días pasados. Seguramente puede cerrar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en Tesla buscaríamos movimientos en put. Y en BABA y en TSM buscaríamos movimientos en call. Para quien haya entrado en TSM, ahí un poquito de paciencia, vamos a esperar que llegue al nivel de 89.78. ¿De acuerdo? En call. Y vender en ese instante. Las demás acciones, como el SPY, por ejemplo. Bueno, meta. Meta de entrada está encasillado en ese canal, precisamente, pocos volúmenes, poco volumen por las noticias de los 9.30, en los metodos de Petróleo Cruz. Si vemos el SPY. Si vemos el SPY. Bueno, pues, en la estructura del mercado, que es bajista totalmente en el SPY. Y ya lo comentábamos ahí, también en Discord. Bueno, pues, hay lateralidad en este momento. Como decíamos, vela verde, vela roja, vela verde, vela roja. Y así se puede seguir un rato de aquí hasta los 9.30. Alfredo, Roku ya después de gap, down. Entonces, está haciendo ya martillo y ya creo que va a cerrar ese gap. En velas diarias, ¿estás hablando? No, en velas de 5.000. Ah, correcto. Ahí ya hizo un martillo sobre el promedio móvil de 2.000. Correcto. Correcto, muy bien. Entonces, es un movimiento muy claro al Sista en este instante. Solamente que están ahí los promedios móviles todos juntos. El de 2.000, el de 200, el de 20 y el de 50. Entonces, yo me esperaría, Roku, que rebase el promedio móvil de 50. ¿De acuerdo? Primero el de 200, que parece que lo va a hacer. Después el de 20 y luego el de 50. Y poder entrar en call. Ahí hay que trazar, Wilson, en Roku. Nuestros altos y bajos. El alto de ayer. El bajo del pre-market. El alto del pre-market. Entonces, ahí va TCM. TCM. ¿Entraste, Alfonso? No, 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 no. Se te fue rápido el movimiento. Ahí va ya TCM. Sí, va muy bien. Efectivamente, ¿no? Ya lo comentábamos. Los empresas chinas ahorita están por las noticias de que se evitó el bloqueo. Entonces, ahí va TCM. En 127 ya lo tocó. Para quieren entrar, chicos, espero que lo hayan aprovechado. Yo entré en call. Y yo me voy a esperar hasta 161 del Fibonacci. 90.11 cuando llegue el precio de TCM. Perdón, de TCM cuando llegue a 90.11. Voy a vender. Ya está a punto. Está ahorita en 89.94. Va muy fuerte hacia arriba. Entonces, vamos a esperar un poquito. Pero, quien pueda vender ya ahorita en este momento, ya es buena ganancia. ¿De acuerdo? TCM ya se dio el movimiento. Bava, todavía no se da. Sí, Wilson, dime. Sí, ya cerré. Ya cerré TCM. Ya lo cerraste. Perfecto. ¿Qué porcentaje más o menos de ganancia? Dice 100. 100. 100, exactito. Perfecto. Estuvo excelente entonces, Wilson. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Ahí seguir incrementando esa cuenta. Bueno, entonces, decíamos, ya cerramos TCM. Yo todavía no la cierro. Voy a esperarme hasta el 161. Ahorita regresaremos en un momento. Vamos a ver, decíamos, también hace un momento Netflix. Vean ustedes, Netflix hizo una envolvente al principio. Se desimpló. Se quedó sobre el promedio móvil de 2000 y ahorita está lateral. Entonces, no hay entrada ahorita en Netflix. Vamos a ver en Envidia. Envidia también la traía en el radar. Nada más que vi el movimiento muy claro bajista del día de ayer. En el pre-market ahorita va al cista. Poco al cista en el pre-market. Y, bueno, pues lateral en este instante. ¿Cuerto? Entonces, todavía no hay entrada. Como comentábamos, vela roja, vela verde, vela roja, vela verde. Esto mata los contratos de opciones en Colón y Putin. O sea, hay que tener cuidado. Se desvalorizan rápidamente. Igual, Spay, no hay que emocionarse ahorita porque está haciendo, por ejemplo, un toro envolvente. No. Porque puede hacer otra vez vela roja, vela verde, vela roja, vela verde. O sea, no me salía nada que ahorita hiciera el Spay un toque aquí por el promedio móvil de 200. Y la vela siguiente fue una vela roja. Entonces, cuidado. Ahí nada más no caer en ese juego. Entonces, vamos a hacer otra potencial entrada. Ya entramos en Baba Input. Ya entramos en TSM en Col. Vamos a ver si entramos en alguna otra. ¿Verdad, chicos? Para que la puedan aprovechar ustedes. Tesla se ve muy claro el movimiento bajista. Y, repito, parece ser que puede seguir cayendo Tesla. ¿De acuerdo? Aunque todavía no da la entrada. Por eso todavía no entro. Porque está sobre los promedios móviles y sobre el nivel de resistencia. Y soporte. En este caso, este de 203.67. Hay que tener cuidado ahí Tesla. Por lo pronto, ahorita en Spay, si terminara esta vela así ya en menos de dos minutos. Esta vela de cinco minutos. Entonces, si terminara así esta torre envolvente, podremos trazarle el Fibonacci. Este de patrón. Y esperar máximo por ahí de 127.161. Máximo. Y, repito, ¿por qué? Porque el 161 coincide con el promedio móvil de 200 en Spay. Entonces, repito. Si terminara así como torre envolvente. Vamos a ver hasta dónde llega. Por ejemplo, ahorita ya se movió más al cista. Más hacia arriba. Entonces, es lo que queremos para que tenga fuerza. Vamos a mover el Fibonacci. Podría ser por ahí. Dependiendo de dónde termine, ahí lo vamos a poner. Ya ahorita en menos de un minuto, ya está a punto de terminar la vela actual. Entonces, vamos a esperar ese movimiento bajista. Vamos a ver. Perdón, ese movimiento al cista. Si no, también esperar un retroceso e ingresar. Ya está ahí a punto. A punto de terminar. Estamos a unos 7 segunditos menos. Y vamos a ver. Ahí ya está subiendo. Vamos a mover el Fibo. Ahí está. Ya terminó. Entonces, movimos el Fibo. Y nada más vamos a esperar a continuación. Ahí está, chicos. La continuación. Podríamos entrar en Call. En Spy. Sí, se ve bien. Se ve bien en Spy. Correcto. Entonces, ya entré yo en Call, en Spy. Y vamos a vender en 127. ¿De acuerdo? Bueno, ya vayan a... Obviamente, desde antes, desde que yo les avisé, en el Wesley, ya tienen que ir apartando sus contratos. Ahí tener cuidado. El stop ponerlo alrededor de... Entre el 78 y el 61. Podríamos poner el stop del Spy. Entre el 78 y el 61 del Fibonacci. Más o menos este precio. ¿Vale? 396.20 por ahí, más o menos. Pero se ve bien el Spy. Ahí para un movimiento en Call. Vamos a esperar un poco. No desesperarse. Tomó fuerza esta vela verde porque llegó al promedio móvil de 200. Alfredo, ese Spy tiene un spread muy grande, ¿no? Ahí todos los contratos del 3 de marzo tienen un spread grandísimo. Ajá. Ah, no, mentira. Estoy en ARP, pero no. Te cambiaste, ¿no? De acción. Ok, sí. Yo veía, a lo mejor era de otra fecha. Pero bueno, sí, era de otra acción la que tenías. Ok, no te preocupes. Bueno, entonces. Entonces, como mencionamos, el movimiento en Tesla va de caída en put muy, muy fuerte. Eso no le está ayudando ahorita al Spy porque, pues, por eso está ahí cayendo el Spy, ¿no? Entonces, quien haya entrado en Spy, ahí cuidado. Todavía estamos dentro de nuestro stop. Nada más cuidar ese stop, ¿de acuerdo? Siempre es importante controlar las pérdidas. Bava, por ejemplo, cayendo, envidia. O sea, no le están ayudando las acciones al Spy. Vamos a ver. Todavía no toca nuestro stop. Vamos a continuar ahí en Spy. Vamos a ver cómo, a ver si ayuda Apple. No lo habíamos visto hasta ahorita Apple. Entonces, igual hizo un toro envolvente. No hubo continuación. Está sobre el promedio móvil de 20. Y bueno, pues vamos a ver si le ayuda Apple un poquito a subir al Spy y empezar el movimiento arsista. Recuerden, estamos esperando que el Spy llegue por lo menos al precio de 396.82. Nos vemos por ahí. Y ahí venderíamos. Entonces, vamos a esperar. En la estructura del mercado de Apple, si la trazamos, vamos a ver un movimiento totalmente bajista. ¿De acuerdo? Entonces, este movimiento en el pre-market bajista, bueno, pues nos dice que puede seguir cayendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí Spy está sobre el stop, chicos. Si baja más, venderíamos. Para no arriesgar nuestro dinero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí. Voy a acercar al Spy. Voy a maximizar el gráfico. Y está ahí, como pueden ver, sobre nuestro stop. Entonces, mucho cuidado. Ahorita yo el stop lo tengo visual, pero también lo podemos poner por porcentaje. Entonces, ahí si baja más, venderíamos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a esperar, esperar, esperar. Un poquito el Spy. Parece ser que sí. Sí, mándeme, Alfonso. Sí, sí. Está un poquito como que inestable el mercado. ¿No? Muchos pavilos hay todavía. Sí. No están dando entrada. Como dice usted, verde, roja, verde, roja, Iván. Verde, roja, verde, roja. Correcto. Y eso es por la noticia que va a haber a las 9.30 principalmente, Alfonso, de los inventarios de petróleo crudo. Sí, por ejemplo, Amazon estaba queriendo entrar para Col y de repente hizo un toro envolvente y se regresó con un oso. Igual, casi, casi el mismo tamaño. Exacto. Vela verde, vela roja, vela verde, vela roja. Muy fuerte. Muy fuerte. Sí. A ver, hay Amazon que dice Alfonso ahorita. Entonces, ahí está efectivamente un toro envolvente, pero ahorita está siendo una especie de oso, ¿no? Entonces, pues no, entrar hubiera sido un error. Precisamente por eso tenemos que ocupar lo que aprendemos en el curso. La continuación es sumamente importante. Sí. ¿De acuerdo? Por eso no... Ahí hubiéramos pedido si no hubiéramos esperado la continuación. Amazon, chécalo, Alfredo, por favor. Ojo, perdón. Meta, meta, meta. Meta, meta, ok. Meta, vamos a ver, meta. Sí, meta. ¿Qué quiere? Ok, se ve muy bien. Sí, se ve muy bien para call. Eso le ayuda, de hecho, al SPY. Solo que tengo este nivel en 276.15 que ahí está rebotando. Vamos a esperar que ahí haya un retroceso, Alfonso, y después entrar en call. Sí podríamos. ¿De acuerdo? De hecho, lo vamos a dejar ahí cargado, en meta. Y vamos a ver ahorita el SPY, que es el que nos interesa, ahorita en el que estamos también. Meta ahí ya rompió ese nivel de resistencia. Vamos a ver si continúa. ¿De acuerdo? Ahí va el SPY, como que quiere la cosa en el SPY. Vamos a esperar. Vamos a ver si no se regresa, porque puede hacer esos movimientos, ¿no? De pronto retrocesos. Meta, sí, sí está. De hecho, ahí está un martillo previo. Solo que no me gusta que esté este nivel de resistencia ahí y es muy fuerte, es como una tracción, es un imán, recuerden. Entonces, yo esperaría un retroceso en meta y después para entrar en call. Vamos a ver TSM, que la dejé ahí para que llegue al 161. Y vean ustedes cómo todavía está sobre el nivel 127. No se deja, pero tampoco cae. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya vendí en 127 parciales. Voy a sacar totales en 161 para obtener un poco más de ganancia. Entonces, vámonos al SPY. Y el SPY, bueno, pues igual, ¿no? Ahí ve la roja, ve la verde, ve la roja, ve la verde, como habíamos comentado. Vamos a ver. Tesla, chicos, se resiste a caer. ¿Por qué? Bueno, pues está el nivel de sobreventa en la parte de arriba. Entonces, aquí ya hay sobreventa, ya hay mucha venta. Probablemente el precio empiece a subir. ¿De acuerdo? Pero los promedios móviles están acomodados para caída. Repito, los promedios móviles que tenemos aquí, ya saben ustedes cuáles son, 220, 50, 8. Están acomodados para caída en PUD. Entonces, yo me pondría los lentes bajistas en PUD. Perdón, me pondría los lentes bajistas en Tesla para entrar en PUD. Ahí ya está el movimiento, Alfonso, que decíamos de meta. Ya está rompiendo eso que encasillamos hace rato con el medio de soporte y resistencia del pre-market. Ok, 176.73. Vamos a esperar que lo rompa. Si sube de... Si pasa los 176.73 y se queda con este patrón que está ahorita de tres soldados blancos, es una muy buena entrada en PUD. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo hace. Y ojo, ya a las 9 de la mañana también va a haber, dijimos, ahí en Investi que está, espero que hayan descargado la aplicación. Ya está, va a estar ya dentro de dos, tres minutos la noticia de las 9 de la mañana, que es la noticia de las 9 de la mañana, en horario de México, es la noticia de el indicador de precios, es cierto, el indicador de empleo en el sector manufacturero. Entonces, obviamente es muy importante. Si el empleo aumentó, bueno, pues va a impulsar la bolsa al sistema. Entonces vamos a esperar. Vamos a esperar. Si termina Meta, sí, sí, se ve muy bien para Core. Ojo, el SPY está cayendo. Meta se ve bien. Demande, Wilson, adelante. No, que veo que Meta estaba muy fuerte hoy. Sí, 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 desde el pre-market se ve bastante bien. Entonces, claro, ahí hizo el pre-market alcista y después cayendo. Y ahorita ya recuperó todo lo del día, todo lo del pre-market, perdón, toda la caída. Y parece ser que ya quiere llegar ese alto de ayer, dijimos, ¿verdad? En 177.49, más o menos, .50 el alto de ayer. Entonces, sin embargo, en este momento ya está sobre la resistencia. Entonces ya nada más ahí vamos a trazar el Fibonacci una vez que termine el movimiento. Esta vez la actual. Trazamos el Fibonacci, esperamos la continuación y entramos en Core. Ojo, chicos, ahí SPY nos jugó rudo. Ya se fue el movimiento bajista. ¿Sale? Entonces ahí quien pueda vender por stop ya necesitaría vender por stop porque ya rebasó nuestro stop visual de 61%, más o menos. Entonces ahí mucho cuidado. Sí, sí empezó a existir, ahí va bien, pero ahorita ya empezó a caer. Entonces hay que proteger nuestro dinero, ahí hay que meter un stop. Y vamos a ver si no nos juega rudo de que caiga y después vuelva a subir, impulsado por las noticias también. Y obviamente impulsado sobre todo por nuestro análisis técnico, es decir, alcanzando siguientes niveles de resistencias, rompiendo los promedios móviles. Pero sí, definitivamente ahorita yo ya me salí por stop de SPY porque ya fue fuerte la caída. Vamos a ver si hacemos una entrada en meta. Repito, ya nada más estamos esperando a que termine esta vela actual. Ahí ya terminó, trazamos nuestro vivo de los tres soldados. Y una vez que rebasa el nivel de 100, bueno, sobre todo 176.73 podríamos entrar. ¿De acuerdo? Ahí ya está la noticia del empleo. Ven cómo, al momento de la noticia ven por qué se mueve así el SPY de pronto, unos pabilotes y cuerpo moviéndose muy fuerte la volatilidad. Por la noticia, por la noticia de, bueno, entre otras noticias, porque también hay de producción de destilados, inventarios de destilados, inventarios de gasolina. 47.7 negativo. Ah, no, salió rojo, salió rojo. O sea, menos de lo que se creía. Ajá, sí, 49.1, ¿no? El actual, según lo que veo. Estaban esperando 48. Y entonces salió negativo. Ok, entonces eso puede indicar caída, obviamente. Sin embargo, también hay volatilidad, porque no es la única noticia que dieron. Hay más noticias. Repito, hay inventarios de destilados, a las 9, ¿eh? A las 9, ¿eh? Inventarios de destilados, inventarios de gasolina, producción de destilados, indicador de nuevas órdenes del sector manufacturero, gasto en construcción mensual. O sea, vean esos pabilos del SPI, ¿no? Irreales. Sobre las 10 y media vienen los inventarios de petróleo. Así es, así es. Yo acá en horario de México... Ya en media hora. Exacto. Es lo que comentábamos, Wilson, al principio. Acá en horario de México, a las 9.30 son los inventarios de petróleo crudo. Entonces eso va a impactar mucho más fuerte a la bolsa. En media hora. Es mejor como ahí quedarse un poquito quieto, ¿no? Esperar que impacta. Sí. Sí, sí, sí. De acuerdo. Por eso ahorita sí hay la tendencia que trae el permarket. Por ejemplo, Tesla deba caída, metalcista, el SPI también un poco de caída. Sí sigue esa tendencia. Vean, por ejemplo, ahí Tesla. Y ahora sí, fuertemente bajista. Y ya dejó el promedio móvil de 2.000. Tesla, dijimos, hoy vamos a poner los lentes bajistas en Tesla porque trae, los promedios móviles están acomodados para caída. Ya se rebasó el promedio de 2.000. Esto va a seguir cayendo. Amazon también. Alfredo, se ve muy fuerte. Ahora sí, en bajadas. En PUT. En PUT, sí, así es. Ok, ahora vamos a ver Amazon. Sí, ahora sí. Sí, ya está ahí un patrón aquí muy claro bajista. De hecho, ahí podemos. Espera, mamás. Sí, de hecho, aquí podemos trazar el Fibonacci bajista. Así, en el patrón. Gracias. Y, pues, empezar la caída, ¿no? Empezar la caída fuerte ahí en Amazon. Ya llegó a 127 del Fibo. Esto seguramente va a llegar a 161. Bueno, y lo digo de esta forma, de que seguramente, porque, bueno, si trazamos en Amazon niveles de piso, ahorita está precisamente sobre ese piso. Entonces, va a buscar nuevos niveles. En este caso, va a buscar hasta acá. De acuerdo. Estos niveles de acá. Entonces, por eso ahí la caída en Amazon. Se ve bien para PUT. Vamos. Tesla es la que se veía mucho mejor para PUT. Ya la habíamos comentado todo el tiempo desde que empezó el mercado. Y ahorita sí está haciendo esa caída. Sobre todo por las noticias ahorita que hubo. ¿Verdad? Negativa. Entonces, vamos a ver el SPY. El SPY, afortunadamente, ya vendimos por stop. Vamos a ver ahí el SPY. Bueno, ahí cayendo y haciendo palillos. Cayendo y haciendo palillos. La única que se ve así, de las que tenemos en el WS ahorita, fuerte para PUT, es Tesla. Ahí vamos a esperar esta vela. De acuerdo, ya está a punto de terminar. Si termina así, trazamos nuestro FIBO bajista. Y entonces, de hecho, lo voy a ampliar el gráfico porque se ve muy bien para PUT. Y vayan apartando un contrato en PUT, chicos. Probablemente entremos en PUT. Si hay continuación y queda esta vela así gruesa, con cuerpo, sin tanto pabilo de libro, podríamos entrar en PUT. Entonces, vamos a ver. Ahí está sobre el nivel de 100 ahorita. Ya está a punto de terminar esta vela. Vamos a ver. Le faltan unos 20 segunditos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, Alfredo, que se está yendo el movimiento. Sí, pero es que no me puedo arriesgar. Necesito que termine y que haya continuación. No puedo meterle. Voy a entrar yo en Amazon. Amazon PUT. Voy a entrar a ver. Amazon PUT. Perfecto. Perfecto, Wilson. A ver, vamos a ver ahí Tesla. Ahí está sobre la continuación. Vamos a poner bien el FIBO. Ahí está, chicos. La continuación en Tesla. Yo voy a entrar en PUT en Tesla también. Y voy a vender de inmediato parciales en 127. Entré con cinco contratos. Voy a sacar tres contratos en el B127. Y dos contratos en... Hay una resistencia abajo. Entonces, probablemente en la resistencia... Perdón, hay un piso. Un soporte abajo. Entonces, probablemente en el soporte. ¿De acuerdo? Mi stock lo voy a poner alrededor del 50% del FIBO. Más o menos entre el 61% y el 50%. Cayendo fuerte y se está valorizando bien. ¿Cuál, Wilson? Cayendo fuerte, ¿cuál? Amazon y valorizando bien. Perfecto. Excelente. Igual que ahí Tesla, vean ustedes, ya está llegando al 127. Vamos a acercarnos un poquito. Déjenme ampliar el gráfico. Ahí está. Ahí está, chicos. Ya. Vendo desde el celular. Ustedes saben que compro y vendo en el celular. Y hago mis análisis en la computadora. Entonces, porque es lo mismo. De hecho, es más rápido en el celular. Comprar y vender. Entonces, ya. Saco totales. Espero que haya aprovechado de Tesla el put. Y en este momento ya va a llegar al 161. Ya vendí tres contratos. Ahorita vendo dos. Cuando llegue al 161 del FIBO. Muy fuerte la caída en este momento de Tesla. Y bueno, ahí está, chicos. A mí era Amazon cayendo. Ya me salí. Ya me salí con 30%. Perfecto. Excelente. Vamos a ver Amazon. Ahí con Wilson. Yo ya vendí. Ya también saqué los dos contratos. Vean cómo tocó y rechazó. 161 y vender. Vamos a ver Amazon. Amazon, chicos. Efectivamente, la caída fuerte, muy fuerte del patrón. Dijimos. Ahí está el 100% de FIBO. Y era momento de entrar en Amazon. Y vender en 127, 161. Y seguramente por la caída que tienen ahorita. Vean cómo está tocando el nivel de. De resistencia. Perdón, de soporte otra vez el piso. Y probablemente llegue a los 161. Pero eso ya es más riesgo. Ya en 161 era vender. Me diste entonces, Wilson. ¿Cuánto me dijiste de porcentaje de ganancia? No, hice 30%. 30%. Perfecto. Sí, yo estoy en 33% en Tesla. Así me salí con los totales ya. Entonces, entre parciales y totales, una muy buena ganancia. Espero que los hayan aprovechado, chicos, estas entradas. Si no las aprovecharon y nada más los vieron, bueno, es importante que entren al menos en demo. Al menos en demo, si no entran en real, para que empiecen ustedes a hacer sus experiencias, su testing. Para que empiecen a testear, a testear, a testear, a probar. Y ya cuando se sientan seguros, ya entren normal. ¿De acuerdo? Este video lo vamos a subir también en YouTube. Para que más personas puedan sentirse más seguras del acompañamiento que se da los miércoles en vivo. ¿De acuerdo? Meta, por ejemplo, vean ustedes, por último, vamos a ver si hacemos una entrada en meta. Vean ustedes, a diferencia del mercado, por ejemplo, el spike está cayendo. Y qué bueno que, aunque la perdimos, bueno, perdimos poquito. Ganamos más y perdimos poquito. ¿De acuerdo? Nos salimos por storm en spike. No siempre vamos a ganar, por supuesto, porque el mercado actúa de formas diferentes. Pero si perdemos, vamos a controlar nuestra perda y maximizar nuestra ganancia. En meta me gusta la entrada para call. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en este momento está siendo un patrón. Vamos a borrar ese pibonecho anterior. Este envidia también, Alfredo, se ve muy bien para PUT. Ok, a ver, vamos a revisar. Vamos a revisar rápidamente envidia. Dejamos ahí el meta tantito. Vamos a ver envidia que ha dicho el menú, Alfonso. Y a este Wilson que le invita el desayuno. Sí, ya Wilson debe de invitarnos. Ya lleva dos. Ya lleva dos ahorita. Hoy ha estado fácil para mí. Sí, así es Wilson. Qué bueno, qué bueno. Felicidades. Desde ayer con la de TSM, ¿no? Muy buena ganancia por el gap. Sí, voy con Paypal también. Ahí vamos, ahí vamos con Paypal. Siguiendo la señal que dijiste, Alfredo, ya llegó ahí. Vamos a ver qué pasa. Con la señal del grupo de Discord en Paypal, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto, Wilson. Muy bien. Bueno, envidia, efectivamente, Alfonso, muy buen movimiento bajista. Ahí se me fue, no lo vi. Pero aquí era poner el Fibo en el patrón. Y ya llegó a 161. Ahorita ya era vender. Ya se nos fue el movimiento. Ahí, ¿qué haríamos? Esperaríamos un retroceso con un Fibonacci de inicio de mapa. No de patrón, sino de inicio de mapa. Esperar el retroceso en ese impulso. Y entonces ya nada más esperar otro patrón bajista. Pero ahorita, por lo pronto, esperemos el retroceso. ¿Verdad, Alfonso? Porque ya se nos fue ahí el movimiento. Sí, se nos fue. Perdón. Netflix, 15 minutos, está haciendo un oso envolvente. Ah, muchas gracias, Verito. A ver, vamos a ver si podemos hacer una potencial entrada en Netflix. Sí, ahí, desgraciadamente, envidia, se nos fue el movimiento bajista. Pero ahorita, Verón nos avisa del... ¿En cuánto? ¿En 15 minutos, Verón? Sí, en 15. En 15. En 15, perfecto. Netflix, 15 minutos. Fíjate que no veo... Ah, bueno, lo hizo el oso envolvente, tienes razón. Hizo el oso envolvente y ahorita ya van 10 minutos de esta vela. Tendremos que esperarnos, Verón. Porque si no, ya se nos fue... Ya se fue fuerte ahí, ¿no? Entonces, no pudimos hacer una entrada en Meta en Colm. Vamos a esperar el retroceso. Amazon ya va a llegar al 261, que decíamos, Wilson. Muy fuerte el movimiento. Netflix se ve bien para Putt, pero ya se nos pasó. Ya se nos fue el movimiento. Ya va avanzado. Entonces, vamos a esperar a que termine esta vela actual. Quizá termine con envolvente y también podremos entrar en Putt. De acuerdo, me voy a regresar a 5 minutos. Vamos a ver el SPY. Parece ser que el SPY está dando entrada para Putt. Solo cuidado. Si entran a alguna operación ahorita, solamente entren de aquí a las 9.30, a un poquito antes de 9.30. Porque el 9.30 puede, el mercado por la noticia, puede impulsarse hacia arriba. Ahorita pensaríamos que van solo en caída y tenemos lentes bajistas. Pero de pronto puede cambiar el artista. Chicos, tengan cuidado por la noticia de los 9.30. Los inventarios de petróleo cruz. Muy importante. El SPY sí nos dio entrada para Putt. Entonces, voy a borrar ese Fibonacci alcista que teníamos. Y, pues vean ustedes, desde acá era un movimiento de entrada en Putt. También ya va avanzado los tres cuervos. Ya va avanzado. Y ya se nos fue el movimiento de SPY. ¿Qué tendríamos que hacer? Esperar un retroceso. Esperar un retroceso. Esperar un retroceso. Y ya me quedaría más bien con los rebotes. Se ha bajado demasiado el palito. ¿En qué acción? ¿En la misma de SPY? Sí. Creo que en SPY esperaría más bien un rebote. No sé. Sí. Sí, sí, sí. Y probablemente el rebote, Wilson, como puedes ver aquí, rebote en el nivel de... Vamos a ver. Tengo ahí una resistencia atrás. Bueno, ese Fibonacci lo tengo desde antes. Pensé que era una resistencia. Pero probablemente llegue ese precio de 393.50, más o menos, por ahí del Fibo. Y haga un rebote en ese zone. ¿Vale? Entonces, alguien me preguntará, oye, Alfredo, ¿y ahorita se podría entrar en Putt? Sí, pero es arriesgado, porque ya ha avanzado el movimiento. Repito, para mí, va a llegar en esos 393.50, más o menos, y rebotar. En velas posteriores, no necesariamente en esta vela actual. Entonces, chicos, espero que hayan aprovechado las entradas, sobre todo los que están en el curso actual, que todavía no lo terminamos. Felipe, Alex. Espero que hayan buscado una potencial entrada. Ahí, Alex, ya vi lo que me escribiste en el celular, acerca de que no puedes modificar el horario. Entra en la parte de arriba, donde está en... Ahorita te voy a enseñar. Entra en esta zona, Wilson, por favor. Perdón, Alex. Y aquí, en la fecha, viene el horario del este o el horario localizado. Tú pon el horario del este, que sea de Nueva York, ¿sale? Para que te aparezca el de Nueva York. Si no se puede, tendrías que volver a setear, hacer el setup de todo Thinkorswim, ¿sale? Volverlo a grabar, porque entonces por ahí hubo algo en la configuración que les pasé en el video original. ¿Sale, Alex? Para que puedas tenerlo igual. Bueno, Muy bien. Pues, entonces, chicos, yo... Ya tuvimos varias ganancias. Tuvimos una pérdida, nada más. Tuvimos por ahí de tres o cuatro ganancias. Vamos a seguir buscando movimientos. Nos conectamos a través de Discord, ¿les parece? Terminamos el Zoom en este momento. Sí, muy bien. Muchas gracias, Alfredo. No, a ustedes. Y nos conectamos a través de Wilson, ¿sale? Perdón, de Discord. De Discord, ahí nos conectamos todos. Gracias a Wilson, gracias a Verónica, a los que estuvieron aquí conmigo, Alfonso, Felipe, muchas gracias, chicos, Verónica, otra vez, Carla, Alex, me da gusto saludarlos a todos. Gracias por acompañarme y nos vemos, ¿sale? Nos vemos ahí en el disco. Gracias, Alfredo. Gracias, buen día. Gracias a todos. Buen día. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta pronto. Feliz trading. Feliz trading.